Para todos los funcionarios de AgroSavia, gente que la lucha todos los días por el agro de Colombia. AgroSavia La caliza y la fruta y mango, traigo estos versos de mi inspiración para cantarle a la corporación. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. Contento llego cantando al Seí Turipana, donde se estudia el ganado, la berenjena y mucho más. Aquí debo mencionar la sede Carmen de Bolívar, su suelo que hace brotar esperanza en Montemaría. A Tulena, Pancarepa, añoramos para que vuelva. Y estudia en las bananeras, que hace falta en esa tierra. Traigo estos versos de mi inspiración para cantarle a la corporación. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. Cominoto ha sigo cantando y llego al Seí la selva. Allí me quedo pensando, parza, en su historia pionera. En el eje cafetero, la sede de Manizales. Contento de los frutales y su campo platanero. Al luz no puedo olvidar, por su fama ganadera. Un campo para estudiar, su riqueza forestal. Con felicidad mi canto, llega el Seí Tiba y Tatá. Con centro lleno de encanto, con su historia nacional. Traigo estos versos de mi inspiración para cantarle a la corporación. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. Ilustre Víctor Núñez quiere mucho a Grosavia. Se lo merece mi hermano. ¡Gua, paje! ¡Agrosavia, ciencia y tecnología al servicio del agrocolombiano! ¡Sí, señor! La sede de Tunjicimpa en Boyaca y Santander. Seguro que necesitan su propio centro para crecer. En la Suiza, también en Cúcuta, cantando por las montañas. Encuentro cacao y fruta, como esperanza que nunca engañan. Bajando, llego a Natáima, por allá en el espinal. Con calor y mucha calma, me emociona su historial. De la Amazonas se habla mucho en la actualidad. Pidamos que nuevamente se abra el centro Macahual. Traigo estos versos de mi inspiración, para cantarle a la corporación. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. Bajando, llego cantando a Palmira, tierra grata. Primer centro que fue fundado en nuestra tierra colombiana. A Tumaco, llego cantando al centro de las palmeras. El Seymira, que está ubicado cerca de las zonas playeras. Me voy para Obonuco, allá cerca de la frontera. Un centro de gran orgullo, por su tradición papera. Traigo estos versos de mi inspiración, para cantarle a la corporación. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. En el Meta, sin afanes, canto al seguir la libertad. Insignia del Llano Grande, será despensa mundial. Ataluma y Puerto Gaitán, donde reinan las caucheras. Llega mi canto a alegrar, la tillanura en esta tierra. Carimagua tan olvidada, le participo de mi canto. Su ganado que mojibraba en el horizonte, lleno de canto. Traigo estos versos de mi inspiración, para cantarle a la corporación. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. Estos versos tienen sentido, yo te los digo en mi recorrido. Estos versos tienen su cuento, para que los cantes allá en tu centro. Estos versos tienen sentido, yo te los digo en mi recorrido. Traigo estos versos de mi inspiración, para cantarle a la corporación. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor. Cuando uno se llena de emoción, alegre canta con amor.